Llegó el día tan esperado para los esquelenses. Podemos ver el transporte público llegando a una de las paradas de la ciudad de Esquel. Y nosotros vamos a proceder a subir al colectivo para poder conocer cómo es el recorrido. Estamos en la parada de Mitre y Avenida Ameguino. Podemos ver cómo se utiliza el protocolo de seguridad. Y nosotros pasamos acá, tenemos el alcohol en gel, acá también el ingreso. Por aquí, vamos a proceder a cumplir con el protocolo de ponernos alcohol. Podemos ver la mampara que divide al chofer. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo viene la jornada? ¿Todo bien? Se ve algo de gente, cuestión de que se acostumbre. Son las primeras vueltas, hay pruebas, así que es cuestión que lo vean y suban para ver los horarios y eso. ¿Alguno sorprendido por ver el colectivo nuevamente? Sí, les gustó las modificaciones, que lo demoran menos para llegar al centro. ¿Qué tal la vuelta? ¿Ya se la prendió? No, sí. Arranque, sí. Arranque nomás, nosotros lo acompañamos. Vamos a dar una vueltita en el servicio urbano de transporte público. Ustedes nos van a acompañar. Seguimos conociendo este nuevo servicio línea A y B en el transporte público. Vamos a cumplir con el protocolo, vamos a poner el alcohol en gel como corresponde. Al momento de ingresar, ustedes verán acá que está el alcohol en gel. Siempre que uno se sube al colectivo tiene que hacer lo siguiente. ¿Qué tal? Buen día. Está bien, nos sumamos al transporte. Hoy aprovechamos que es gratuito. Señora, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, bárbaro. Genial. Acá contenta, disfrutando, haciendo el recorrido para conocer las paradas. Muy bien. Hay que aprovechar que hoy es gratuito, así que uno puede recorrer, conocer cada una de ellas. Quería saber si me servía para todo lo que tengo que hacer. Entonces, salí a hacer la recorrida. ¿De qué barrio es usted? Malvina. ¿El recorrido qué tal? Bárbaro. Genial. ¿Sí? Genial, sí. ¿Está bueno? Es más, conocí un montón de barrios que no los conocía. Una pasada distinta por la ciudad. Claro, hice un paseo distinto por la ciudad. ¿Cómo va el protocolo de seguridad? Bárbaro. ¿Sí? Bárbaro. Sí, sí. Sí, sí. En la distancia, todo eso. Tenemos aquí la mampara que nos divide el chofer. Exacto. Todos los cuidados habidos y por ahora. ¿Esperó mucho el transporte público? Y sí, sí. Porque los recorridos que teníamos que hacer, cuando tenés que ir al médico, teníamos que pagar remis. Y es caro. Es caro. ¿Cómo viene la jornada de la línea? ¿Cómo viene todo por acá? Viene bastante tranquilo por ahora, pero bueno, vamos a esperar. Todavía es temprano. La gente ya se está enterando de que estamos dando vueltas. Así que vamos a ver cómo sale. Hoy es la oportunidad, mañana también, de poder hacer el recorrido de forma gratuita, conocer el circuito, a ver si sirve o no sirve. Sí. Al fin de cada uno, a eso me refiero, ¿no? Claro. A ver cuál es el servicio que más le conviene a cada uno y, bueno, reconocer bien los recorridos como son. Existe todo un protocolo al momento de finalizar una vuelta, donde el colectivo es totalmente higienizado y sale otra unidad en lugar de este y la otra unidad queda ya en el proceso de limpieza que requiere. Así que esto a tenerlo en cuenta, a cuidarse entre todos. Siempre recomendamos el uso de barbijo, el distanciamiento social, pero ya se puede utilizar el transporte público en la ciudad de Esquén.